La naturaleza nos pone en todo grandes recursos nutritivos. Descubre beneficios de la berenjena para adelgazar. Beneficios de la berenjena para bajar de peso. La berenjena es una fruta de forma alargada y abultada a un extremo, cubierto de una piel morada oscura, fina y brillante, lleno de una pulpa blanca en la cual están las semillas. Para adelgazar debes tomar berenjena durante siete días seguidos. Durante esta semana tu dieta debe basarse en ensaladas, jugos y reducir al máximo las grasas industrializadas y harinas refinadas. Y hacer ejercicio. Consiste en beber dos vasos de agua de berenjena al día. Normalmente puedes perder dos kilos en la semana. Repetir cuantas veces desees este tratamiento. La berenjena es rica en vitamina A, vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B5 o ácido pantoténico y vitamina C. También proporciona ácido fólico. Contiene minerales como magnesio, fósforo, calcio y potasio. Ayuda a preservar huesos del organismo para hacerlos fuertes y sanos. Es un diurético natural y puede trenar los líquidos retenidos del cuerpo, reduciendo de esta forma la hinchazón abdominal. Bloquea la grasa. Evita la absorción del colesterol malo de los alimentos. Para preparar el agua de berenjena, lava muy bien la berenjena. Córtala en varios trocitos pequeños. Coloca los trocitos en un trasto de regular tamaño. Lo llenas con agua hasta cubrir bien los trocitos y los dejas en remojo durante todo un día. Cuela los trocitos y usa el agua de berenjena. Se toma dos vasos al día durante siete días de la semana. Te pido especialmente que compartas con tus amistades este video. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta y envíame tus comentarios.